Fuego es candela, fuego en las manos, fuego en la sangre de mis hermanos. Fuego es candela, fuego en las manos, fuego en la sangre de mis hermanos. Hola, yo soy Solibel, venezolana y artista de circo. Bueno, yo soy El Enano, artista de circo, bailarín de hip hop y nosotros somos los Bahuinos. Bueno, esto surge de la necesidad de ir a salvar vidas, de rescatar personas, de crear plataformas, de hacer intercambios, de darle la oportunidad a otras personas para que puedan intercambiar con otros, ya que en nuestro país Venezuela es muy necesario. Hoy en día Venezuela necesita de esta movida y nosotros queremos continuar con eso, con esa magia que obtuvimos en tiempos pasados. Sí, porque lamentablemente desde hace varios años acá la movida ha decaído un poco y no queremos que muera de verdad. Y creo que esto también es una forma de eso, de compartir lo que nosotros aprendimos y intercambiarlo y darlo a la demás gente. También siempre, siempre con un sentido social. Y Manzano Arte, en este pueblo tan hermoso, creo que fue lo mejor así que pudimos hacer y la gente está, bueno, demasiado contenta, emocionada, receptiva. De verdad, al principio teníamos un poco de miedo a ver, bueno, vamos a ver un poco locos aquí, vamos a venir a invadirlos, pero funcionó, lo logramos y la gente encantada. Soy Nairobi Mota, soy trapecista, estoy participando en el Circo Manzanillo del Festival Manzano Arte. Bueno, he visto muchísima receptividad porque en la comunidad hay también bastantes talentos y se sienten identificados, además es un festival que les ha roto totalmente la rutina. Hola, yo soy Nacho, pertenezco al Circo Manzanillo. Bueno, una invitación a los artistas que se unen a este tipo de movimientos, a generar conciencia en las comunidades, a hacer trabajos sociales. Mi nombre es Pedro Rondón, realizador, mi profesión es realizador de cenarapis. Para mí es un placer estar aquí, un privilegio. Mi nombre es Ramón Pimentel, soy pintor, muralista. No apagar la llama esta que se encendió, sino más bien ir cultivando estos espacios a partir de esta propuesta. Seguir llenándola de talleres, seguir llenándolo de conversatorios, seguir llenándolo de dinámicas. Qué bueno que sirvan para compartir con, sobre todo con los jóvenes. Hola, yo soy Joner Prato, me dedico a lo que es la técnica de yoga. La gente fue receptiva, hizo la práctica, se conectaron con ellos mismos, terminaron con una sonrisa, los ojos brillantes. Porque el placer de un cultor es sembrar las semillas, no recoger cosechas. Eso es lo de menos. Lo mejor es dar, dar sin esperar a cambio. El mejor regalo es dar. Mi nombre es Fernando Guzmán, me dedico a construir proyectos de ganadería ecológica. Países del mundo, pueblos del mundo, vamos a mirar este ejemplo que estamos construyendo aquí, para convertir los lazos, convertirnos en lazos solidarios. Donde podamos también ir con ustedes a trabajar esta propuesta. El circo, este, maravilloso, o sea, ojalá fuera más seguido y no fuera anual. Yo creo que si todas estas actividades, mira, o sea, estamos haciendo cosas que nunca habíamos hecho. Y ya que llegaron los muchachos, bueno, vamos a aprovechar el apoyo que nos están dando a nosotros. Y entonces, concha, es bien bonito. Bueno, a mí me gusta mucho y yo estoy, bueno, emocionada. Qué hermoso. Nunca ha visto, pues nunca se ha visto aquí algo así. Me pareció bien. Una escuela para los niños. Que la comunidad recupere, no recupere, que tome otro aliento. Es el rescate a todas aquellas actividades culturales que últimamente no se están viendo en las instituciones educativas. Bueno, realmente, el festival, para mí, era realmente bien. Pero creo que sería bien si hubiera alguien detrás que pudiera apoyar para pagar los artistas, por ejemplo, y poder invitar más gente. Es un festival autogestionado totalmente. Y nos gusta esa línea, que se mantenga así porque nosotros, nuestra filosofía, pensamos que la autogestion es el camino para todo y la unión entre la gente, ¿no? Aquí la comunidad se organizó. Y si le gustó, un aplauso. Y si le gustó mucho, dos aplausos. Y si le gustó muchísimo, tres aplausos. Y si le gustó bastante y quiere que regrese, ¡una joya! Bueno, queremos invitar a la gente, a los artistas, y vamos a invitar a esas personas que están despiertas y que quieren apoyar y salvar una vida aquí en Venezuela, con un euro, un dólar, con un peso, con un won, con un yen, con veinte, con cincuenta o con cien. Porque digo números, porque con esos números nosotros vamos a poder alimentar un montón de niños. Los invitamos a todos ustedes a que realmente den donaciones en Manzano Arte. Un festival autogestionado que la autogestión no es simplemente la colaboración de todos para poder hacer una cosa o un sueño realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!